Ya me conoce, ya me conoce esta faceta. La fuerza de la ilusión. Todos somos anarquistas, son los que unos van para arriba y otros van para abajo. Por eso vine Lima, porque aquí la fuerza no está en la realidad, está en la ilusión. Otro poemita, muy pronto vamos a dejar este librito aquí para que ustedes vengan y ya lo negocien con el maestro Luna. El obrero, el obrero cree en el dinero, cree en la propiedad, o sea, cree en ilusiones, cree en sueños. Ese es su problema, pero el día en que despierte, quebrará religiones, políticas y democracias. No lo volverán a adormecer. Despierta, obrero, despierta. ¿Está? Entonces maestro, ahí se lo dejo este bellísimo ejemplar. A ver, vuelva. Entonces maestro, aquí le dejo el ejemplar. Vamos a ponerlo ahí a ustedes después. Ahí está, listo maestro. ¡Adiós! ¡Saludos!